Ya, mamá. No quiero que hagas nada más por mí. Hemos llegado hasta este punto por lo que has hecho por mí. Es que no lo ves. Lo merecemos. No intentes justificarte. Admite que fue un error y que estuvo mal. Paga el precio. Y libérate, mamá. Aunque sea solo por una vez en la vida. Es muy fácil decirlo. ¿Crees que la rabia de Nedim desaparecerá sin más? No, hijo. Da igual el precio que yo pague. Eso no bastará. Su odio hacia mí es demasiado fuerte. Tan fuerte como para matarme, hijo. Despierta, Jink. Abre los ojos. Nedim no es quien aparenta ser. Detrás de esa imagen de desesperación se esconden el odio y el rencor. Acabará con nosotros. No parará hasta destruirnos a los dos. Ya estás como siempre. Intentando arrastrarme porque te has creído tus propias mentiras. Pero eso se acabó ya, mamá. Vale. No dejaré que me arrastres. Yo ya no soy aquel niño asustado de ocho años. Tengo que tomar mis propias decisiones y aprender a caminar solo. Aunque me tropiece y me caiga. ¿Entendido? Desde ahora estás sola. No puedes cogerme del brazo y arrastrarme como antes. Voy a hacer lo correcto, mamá. Y tú... No podrás evitarlo. Hijo. Hijo. No te vayas. Todo esto lo he hecho por nosotros. Tú lo sabes. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya no hay vuelta atrás. Se acabó. Tengo que hacer esto. Tengo... que hacer esto. Ya no eres solo mi nuera. Eres mi hija. Intentaste mostrarme lo que no podía ver. Te eché de casa a la fuerza, aunque... Tú solo pensabas en el bienestar de Nedim. Perdóname, Yemre. No era capaz de verlo. Y ahora... quiero pedirte un favor. No sé si en este momento estoy preparado para superar más problemas. Aunque el muro entre Yen y Nedim parece insalvable, los dos siguen siendo hermanos. Y creo que el pasado no es la única causa del distanciamiento que existe entre ellos ahora. Escúchame, supongo que ya sabes lo que intento decir. Eres la única de la familia que puede arreglar esto. La vida es así. A veces tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? ¿Crees que Nedim y Yen volverán a tratarse como hermanos? ¿O seguirán siendo enemigos toda la vida? Decídelo tú, hija mía. O coges la mano de Yen y terminas con su rivalidad. O serás la perdición de los dos. Mientras Nedim siga esperándote, este conflicto nunca se resolverá. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Mamá. ¿Qué hacemos? ¿Podemos ir a jugar a los dardos? ¿Te apetece? A los dardos. Esto no se resuelve con eso. Mejor nos quedamos. Vale, vale. Pues vamos a hablar. ¿No quieres contármelo? No me gusta verte así. A mí me gustaría que pudiéramos actuar como si no hubiera ocurrido nada de esto aunque fuera solo por un rato. hecho. Oh, aquí está el chofer disfrazado de Príncipe Azul. Merit Esto no va contigo, Damla Venga, deberías esperar fuera Damla ¿Qué haces con un tío así? Merit ¿Se puede saber que ves en un payaso como él? Merit Jivan Tranquilo, por favor No, vale, vale Espera, fuera Tú espera, fuera Vale Jivan ¿Qué tal si hablamos fuera? Tengo una cuenta pendiente contigo Jivan Vale Creo que será mejor que salgamos a hablar de esto fuera He venido a devolverte esto Jivan Ven aquí, payaso Jivan 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 Que alguien haga algo, por favor Te voy a dar una paliza Jivan 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 ¿Estás bien? ¿Y tú cómo estás? Intento estar bien. Espero mejorar. Ahora tengo algo que decirte. No sé por dónde empezar, la verdad. Quiero librarme de este mundo de mentiras en el que estoy viviendo. A veces creemos que la ignorancia da la felicidad. Pero ahora veo todo lo que está pasando y, lo creas o no, no estoy seguro de ser más feliz que antes. A veces desearía no haberme levantado de la silla de ruedas. Puede que todos estuvierais mejor. No, Nedim. Por favor, no vuelvas a decir algo así nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué, Yemre? ¿Crees que he vivido desde que me levanté de esa silla de ruedas? No, de nadie fuera. No, de nadie fuera a la p Chiado no había visto. Je me dejaba el vídeo desde entonces más. Dar la genteしか en los momentos después de hacer un proeedas. No. Gracias por ver el video.